Jerry me encantaron toda mi armadura Ahí métete, en esa puerta, en esta puerta Sí, sí, ahí métete, ahí métete ¿Dónde está Dylan? ¿Ya se metió? A los que no se nos lleva ¿Cómo no? Nada más pícale y agáchate, menso Pero si dejan pasar, da un... ¡Ey! Amigos, me bugué, ayúdate Yo ya me metí, creo, ¿eh? ¡Caúy, caúy! Vete al cuarto, vete al otro cuarto Ayúdame, amigos, me bugué ¿Al otro? Ah, vale, ah, no, que está... No se puede revivir personas, es cierto Casi te morías, ¿no? Me tiraron Lo bueno que te la revivieron, pibe Me morí Tengo miedo de corazón, ayúdame Madre de Dios, por favor ¿A poco se puede revivir? Está chido ¿Tienes comida, Edu? Sí, 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 pero es que no, o sea, no me regenera No, no...